Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Tu horóscopo personal de hoy, martes. Aries, mantén en control, no te desesperes, ya que podrías cometer errores que podrían atentar contra tu seguridad económica y en el amor. Tienes que establecer un plan y seguir al pie de la letra lo que tú misma consideras exitoso para ponerte al día en tus cuentas. Todo cambio en el amor, en tus estudios, en tu trabajo, en tu hogar, está bien aspectado para hoy. Tus números de suerte son el 38, el 4 y el 16. Tauro, no creas que es sabio tratar de jugar todas las bases en lo que se refiere al amor. Una sola persona a tu lado te va a evitar muchos problemas. No le seas infiel a quien ha depositado su confianza en ti. Ten presente que la verdad siempre sale a la luz y si mientes, al final, la única perjudicada serás tú. Cuídate que te están acechando. Te van a hacer daño en el amor. Tus números de suerte son el 33, el 2 y el 28. Géminis, levanta la voz si fuera necesario, pero no permitas que te humillen. Si observas detenidamente la conducta tuya, te darás cuenta que la mayoría de tus supuestos problemas no te pertenecen. Comienza en ti misma, este instante, a repartir los problemas a quienes le pertenecen. Y libérate de tus preocupaciones inútiles. Busca tu paz interior. Busca el amor. Y tus números de suerte son el 19, el 4 y el 22. Cáncer, te mueves. Te ubicas a otro lugar. Tu espíritu aventurero nunca descansa, ya que tú eres amante de la acción. En todo lo sentido de la palabra, apenas te acabas de recuperar de algo que sucedió tu vida y ya estás poniendo en acción las ideas que tú tenías en tu mente. Para nivelar, para balancear tu presupuesto en el amor. Cuídate, personas chismosas, envidiosas, están por hacerte daño. Tus números de suerte son el 11, el 3 y el 46. Leo, cuídate en el aspecto físico. Tú misma sentirás la necesidad de llevar a cabo cambios en tu persona. Como cambiar el color o el corte del cabello, comprar ropa nueva y a la moda. Atrévete hoy a que lo vas a lograr con poca inversión. Hoy, ponte sexy, seductora, ponte coqueta, pero sobre todo, muy positiva, encantadora. Y tus números de suerte son el 5, el 20 y el 13. Virgo, deja que todo surja espontáneamente, sin planificación alguna de parte tuya. No te compliques la vida queriéndole resolver los problemas a los demás. Tómate un descanso, especialmente en el aspecto emocional. Sumerge tu mente en la lectura o relájate simplemente, escuchando música en el amor. Hay sorpresas gratas para ti. Y tus números de suerte son el 5, el 11 y el 19. Libra, la suerte está contigo en los juegos de azar, Pero sin caer en exageraciones, ya que todos los extremos es perjudicial. Tendrás ante ti de dónde escoger si estás soltera, ya que estarás muy atractiva y sobre todo, muy popular. Es momento de expandir tu círculo social, asistiendo a toda actividad, ya sea de trabajo o de entretenimiento. Tus números de suerte son el 50, el 13 y el 2. Scorpion, se impone que aprendas de tus errores y que apliques para que no vuelvas a caer en los mismos. Una y otra vez, desarrolla paciencia para con las personas mayores que tú. Algo que deseas con todo el alma, por fin se hace realidad. Pero tienes que tener presente que también te traerá responsabilidades, sobre todo en el amor. Cuídate que te están acechando. Tus números de suerte son el 49, el 25 y el 17. Sagitario, en lo referente a tu estudio, a el amor, a tu trabajo, te llegan nuevas obligaciones. Pero también, muy buenas recompensas. Refrena tus impulsos, ya que aquello que se encuentra a tu lado, se verán de alguna manera afectados. Recapacita, ponte en lugar. Tus números de suerte son el 12, el 8 y el 3. Capricornio, hay quien quiere complicarte la vida. Pero aquel que esté en la de mortificarte, le caerá encima por partida doble todo lo negativo que te envíe. Tú tranquila, que ya tú tienes ángeles de luz cuidándote, guardándote constantemente de todo mal. Así como familiares que siempre te tienen en sus oraciones. Cuídate, pero sobre todo cálmate. Y tus números de suerte son el 42, el 2 y el 37. Acuario, se impone que te relajes, que te retires a tu santuario de paz cuando te sientas nerviosa. Que no escuche nada negativo, ni te envuelvas con personas problemáticas. Tu buena salud debe ser tu mayor prioridad, ya que sin la salud no puedes disfrutar plenamente de tu vida. Cuídate. Tus números de suerte son el 15, el 1 y el 22. Pisis, sigue adelante con tus planes, llevándolo a la realidad. Cuídate, despégate de aquellas personas que te quitan energía positiva. La vida es una sola y hay que aprovecharla al máximo. Esa persona que exige tanto de ti, tiene que entender que tú también tienes derecho a volar con alas propias en el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 50, el 8 y el 14. Tu horóscopo personal y hasta mañana, si Dios quiere.